Vos te vas a vivir solo y terminás viendo programas de cocina, cualquier cosa ves en la tele. Y te da mucha bronca porque vos ves lo que están cocinando y ves lo que vos vas a comer y te querés pegar un tiro en el orto. Viste que decís, ¿qué voy a comer hoy? Mayonesa al horno, ¿qué mierda? Igual se zarpan los tipos con los ingredientes, se piensan que uno vive en el Cairo más o menos. O el tipo dice, bueno, vamos colocando la carne de camello en una asadera. O sea, ¿cuál es la góndola de camello en el chino de mi barrio? ¿Cuál es? Le pongo paleta, se va la puta que lo parió. Pero hacen magia, vieron que agarran laurel, limón, pastel de papas. ¿Qué mierda hiciste, flaco? Y yo no, 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 me da culpa también porque viene gente a mi casa y no tengo, es como, mira, te puedo ofrecer agua o agua caliente, son las dos cosas que tengo. Pero igual no hay que sentir culpa. Les voy a dar un dato, chicos, no sientan culpa. Váyanse de acá, no solamente con risa, sino también con un aprendizaje, que es que no hay que sentir culpa. ¿Bien? Porque la culpa es una cosa muy de las religiones. Hay dos grandes grupos en el mundo que manejan la culpa. Las religiones y los ecologistas. Las religiones ya sabemos, ¿no? Que te dicen, no harás esto, no harás lo otro, no te harás la paja tarde. Bueno, no te la harás en la iglesia la paja, aunque sea. Y el otro grupo son los ecologistas, porque los ecologistas vienen y te dicen, no puedo creer que utilices botellas para tomar agua. ¿Vos sabías que la botella está matando a la gaviota australiana? ¿Cómo? 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 O te dicen, no puedo creer que utilices 15.000 litros de agua para lavar el auto. ¿Vos sabías que en África todos los días mueren miles de personas por falta de agua? Sí, pero es otro caño, la concha de tu madre.